La Vega de Granada es un auténtico vergel para el desarrollo de la agricultura... ...y por eso, cómetelo, hoy se acerca hasta la localidad del Jau... ...para conocer a un agricultor que lleva su explotación en régimen ecológico... ...desde su huerta conoceremos nuestro producto estrella, la zanahoria. Yo me llamo Nacho Villega, soy biólogo y me dedico al campo desde hace tres años... ...porque decidí aportar la parte relacionada con mi estudio como ayuda al campo... ...a través de la agricultura ecológica y como no vengo de familia de campo... ...me vine aquí con una abuelete a la Vega de Granada a aprender de ello... ...y a intentar yo darle el relevo. Decidí apostar por la agricultura ecológica porque era la manera en la que yo encontraba... ...cómo podía aplicar la biología al sector primario, ganadería, pesca... ...en este caso agricultura. Las pequeñas huertas que salpican la Vega de Granada... ...suponen el mantenimiento de una tradición centenaria... ...y forman parte del paisaje y del equilibrio entre el hombre y la naturaleza. Ahora al final del otoño ya llegando al invierno... ...los productos que tenemos en la huerta son algunos restos de cosas de verano... ...icoles, coliflores, zanahorias... ...dentro de la zanahoria tenemos varias variedades... ...la típica naranja, la nantesa... ...y estamos probando con variedades locales también, con la zanahoria mora. La Daucus carota, subespecies sativus... ...llamada popularmente zanahoria... ...es la forma domesticada de la zanahoria silvestre... ...y una de las hortalizas más consumidas en todo el mundo. Seguimos en las huertas de la Vega de Granada... ...donde gracias a un agricultor local... ...estamos aprendiendo los secretos del cultivo de nuestra protagonista de hoy... ...la zanahoria. Aquí tenemos dos variedades de zanahoria... ...la naranja más conocida y luego una variedad más antigua... ...la zanahoria mora... ...y ambas son semillas de variedades tradicionales... ...y se apuesta por ellas porque... ...la variedad local está mucho más adaptada al sitio donde se cría... ...y luego eso deriva entre otras cosas... ...en menos problemas de plaga, en más aprovechamiento de los nutrientes... ...el sistema de riego que utilizamos aquí en esta finca... ...para estos cultivos... ...el riego tradicional, manta... ...como se riega aquí en la Vega de Granada... ...y eso dificulta un poquito el cultivo de la zanahoria... ...porque impide que la semilla rompa la costra que se forma después de secarse". La zanahoria es un alimento excelente desde el punto de vista nutricional... ...gracias a su contenido en vitaminas y minerales... ...el agua es el componente más abundante seguido de los hidratos de carbono. "...la comercialización de este producto la hacemos nosotros mismos... ...o bien en ventas directamente a particulares y tiendas de productos ecológicos... ...estamos integrados en una asociación de productores... ...donde la parte, esa parte, la logística digamos... ...del transporte, montaje, la tenemos compartida entre varios agricultores... ...la venta directa con la gente tiene muchos valores añadidos... ...tiene muchas cosas buenas y bueno, pues es una alternativa". Las zanahorias se pueden consumir de muy diversas formas... ...resultan exquisitas crudas... ...pero también dan muy buen resultado cocidas... ...en forma de cremas y purés... ...y como ingrediente de sopas, guisos y pasteles. ¡Gracias!